Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo que guardar En el pecho de uno, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Mo y lo veo Maluma gente baby Se que no yo logrante Amar ratito Y lo oreja Confirmar si aún eres I love my baby Bebé, qué bella te ve Cómo te llamas y es dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh Oh, 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 diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé, te noté que no eres de aquí Oh, 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 diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, si esto fuera un draft, tú fuera first pick Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivino entonces esto vino mi punto fuerte Pero sabes de dónde sea, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando real hasta la Regalas ganas cuando bailas Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé que te gustan Mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito es el skinny como tini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini Titerita de barrio escuchando en Juanuel y yo en Chimmy, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices nada Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, se te va a ver un draft Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Te bajo pa' medallos si te quieres escapar Una chimba como tú es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en jet privado normal Soy una foto para irnos viral Diablo mami, que abuso tú tienes El cuerpo perfecto, ay, qué rico huele Sabes que esta buena se frantea Porque después de ti a la lista Ya le gustan las nenes y los nenes La nena buena, vuelta mala La que se sione la transformó en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Uh, ah, te ori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Te ori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé Te noté que no eres de aquí Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un rap Tu fuera perspec Real hasta la muerte, ¿oíte, bebé? Lo intocable, ¿oíte, bebé? La dobleja DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Maraima Luyan Maraima Maruma Maraima que veo Anuel dobleja Siempre flow Maluma Siempre Ria G Yeah, yeah Dime los bifes Indy Music, ¿oíte, bebé? Dime los bifes Bona, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bona, toma, toma, toma Bona, toma, toma Bona, toma Bona, toma, toma, toma Façamos o que ainda quiser fazer Pode até subir e descer Num papês, faz assim Lele, 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 lele Y yo ya to facen, to fa, to fa, to facen Temis o brazo La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el aguja y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor Porque el amor no se compra con la Haga de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Maluma, baby No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname, por favor, estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo en mi vida No entiendo Por favor No entiendo Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ya borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma', no pasa na', enloqueciste pero maná' Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta' Ven, dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta' Ven, dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta' Ven, dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Yeah, yeah, pretty boy, dirty boy, baby Y yo soy Maluma, baby, oh no Good boy, Kevin E.T.G. y Channel Ganyo Good boy, un lene, Atlantic Music Que yo mi reina Como así que no se acuerda Hicimos el amor, la pasamos bien Y me va a decir que borró que hace Nah No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mis mentes se borra Me pongo la capa al cárcel saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la más cerca Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llama y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar La cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Preña Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Luis San Valentín Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejan en bañe Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante hay un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas, hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas, hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera No son malos El de R.B. Brian Myers Dirty Boy Maluma Versatiri Muchachos Nosotros somos los cabos del trap Vittel Myers Trap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers You'm el all star baby Me era you Dímelo Gasta